Y vamos dejando recuerdos Para el hermoso pueblo de Baños ¡Valucos! Con la banda Centro Musical y Roca Y Favi Producciones Musicales La alegría para muchos corazones ¡Sí o no! ¡Ofilia Ramírez Sorano! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Así se goza Señor José Bernardo María Fiercosa Nos vamos al pueblo de Santa Rosa, Juan Lugo Música 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 Música